Buenas noches. Vuelve a hacer calor. Han subido las temperaturas en gran parte del país. Hemos alcanzado ya los 40. Los próximos días volveremos a esos valores, unas temperaturas que se van a mantener como mínimo hasta el sábado. Entonces bajarán un poco, pero vuelven a subir el lunes. Comenzamos con imágenes de Cáceres. Allí la temperatura de nuestro Facebook del tiempo. Como les decía, ha habido algunas nubes. Hemos ido a buscarlas con el canal visible del satélite Meteosat de alta resolución y las hemos encontrado en Galicia. Había algunas nubes bajas, pero tan solo a primera hora de la mañana. A partir de las 12, primera hora y media mañana, a partir de las 12 o 1, esas nubes se iban rompiendo, iban desapareciendo. Y por la tarde hemos encontrado también algunas de evolución en Cataluña, en el nordeste, en áreas de montaña, en el prelitoral. También aparecen algunas nubes de evolución en la Serra de Tramontana. Todo ello, muy poquita cosa. Hoy lo más destacado, las temperaturas y los próximos días también. Como decíamos, esas temperaturas máximas, que en gran parte han estado en torno a los 35 a 37 grados, se han alcanzado los 40 en Córdoba, donde la mínima ha sido 15, de 15 a 40. La diferencia térmica es espectacular. En todo el Mediterráneo hemos vuelto a tener temperaturas muy altas en la costa, valores que en algunos casos se quedaban por debajo de los 30, pero como soplaba viento de origen marítimo, la sensación de bochorno volvía a ser muy importante. En el extremo norte, las máximas, de los 22 a los 25. ¿Qué ocurre en los próximos días? Suben las temperaturas. Aquí tenemos estos mapas de colores, hoy, mañana y pasado. El ascenso térmico es muy considerable. El viernes es cuando las temperaturas serán más elevadas. A partir de ahí volverán a bajar. Veamos, por ejemplo, en Bilbao. En Bilbao han subido de los 27 del lunes a los 32, 33 previstos para mañana y pasado. En Madrid, por ejemplo, pasamos de los 29 a los 38, en los que nos colocaremos entre el jueves y el viernes. Y en Sevilla es el cambio más notable de los 35 a 39, que han tenido hoy 40, 41, que podrían alcanzar los próximos días. El fin de semana las temperaturas podrían bajar un poco, pero se mantendrían con esos valores de 35, 37. Para que se hagan una idea, las temperaturas que bajan el fin de semana en el centro-sur son las temperaturas que teníamos la semana pasada, que hacía calor. Y no en el norte. En el norte se volverían a encontrar con esos valores muy agradables, 25, 26 en Bilbao. Todo ello como consecuencia de San Más Eder y Cálido que tenemos en altura. Con las imágenes del satélite Meteosat, lo único que podemos detectar es que las nubes se curvan al acercarse a la península ibérica. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa zona de altas presiones que hace de barrera. Ya saben que las altas presiones significan que el aire que hay es muy pesado, es un aire que hace como de freno, y la perturbación que se va acercando le cuesta ir acercándose, y las nubes se curvan al ir encontrándose con esa especie de barrera atmosférica, barrera de presión. En todas maneras, esa borrasca acabará llegando, y como mínimo lo que hará es empujar un poco ese aire cálido. Hoy hablamos sobre todo de temperaturas, por eso hemos cambiado nuestro orden habitual de los mapas. Mañana, temperaturas máximas en Galicia, en el interior, por encima de los 30, por ejemplo, Lugo, Ourense, por encima de los 35, en Oviedo, 28. El cielo, despejado, pero con algunas nubes bajas en la costa, sobre todo por la mañana, por la tarde esas nubes desaparecerán. Tanto en Cantabria como en el País Vasco esperamos más de 30 grados en puntos de la costa, 33 incluso previsos para Bilbao. En el interior, en el Valle del Ebro, sobre todo, 37, por ejemplo, en Logroño. El cielo, despejado, alguna nube como mucho por la mañana en la costa, levante en el estrecho, dejando alguna nube en esa zona, como aparecían hoy nubes sin demasiado desarrollo, en el resto, sol. En Canarias sí que habrá algunas nubes en el norte de las idas de mayor relieve, vientos de norte, fuerza 5 a 7, con áreas de mar de fondo y las temperaturas que aquí suben un poco, pero no tanto, valores entre los 27 y los 30 grados. ¿Qué ocurre en los próximos días? Los próximos días seguimos con un tiempo cálido y soleado, como mínimo dos días más. De momento encontramos el próximo jueves, con sol en gran parte del país, algunas nubes bajas que se mantendrían en el sureste debido a ese flujo del este, temperaturas que suben, en general valores 1 o 2 grados más altos que los de mañana, con la excepción del noroeste. Allí podrían comenzar a bajar un poco las temperaturas. Y el viernes lo que les decía, las temperaturas serían el día en que serían más elevadas. Esperamos temperaturas máximas, que en gran parte del centro y sur del país estén entre los 38, 40 e incluso pasar de esos 40 grados. Mientras tanto, por el norte, se irá acercando la perturbación que nos traerá algún chubasco, especialmente a Galicia, el Cantábrico, con alguna tormenta. Evidentemente, donde caigan los chubascos, refrescará. En el resto, no. En el resto seguirá haciendo calor. El sábado sí que se notará más ese descenso térmico. El paso de ese frente por el norte traerá algunas nubes al Cantábrico, algunas precipitaciones, sobre todo al Cantábrico Oriental. Descenso allí evidente y paulatino de las temperaturas. Unas temperaturas que bajarán en el resto, pero no mucho. Recuerden aquellos valores que decíamos de Sevilla, de 37, 36 grados. Seguirá haciendo mucho calor, pero menos de esos 40 o 41. Se pensaba que nos habíamos olvidado de Europa. No, no nos hemos olvidado de Europa. Hoy queremos hablar de Europa de forma muy especial, pero tenemos... Era brutal la imagen de esa tuba, del tornado, de la parte que hace de succión del aire. Pues bien, si cogemos las imágenes del satélite Meteosat y nos acercamos hacia esa zona, verán unas nubes que aparecen de forma muy redonda. Es la nube de tormenta que desarrollaba el tornado. La verán aparecer aquí. Es esta de aquí. Esa nube es la que ha descargado, la que ha formado, mejor dicho, ese tornado sobre el este de Milán. Pero si nos desplazamos un poco, vemos como esa zona de inestabilidad ha afectado también Croacia de lleno. Y de hecho nos llegan imágenes de varias... Pues bien, esa línea de tormentas se desplaza lentamente hacia el este del continente europeo. Aquí la tenemos, una línea de tormentas que aún va a dejar chubascos durante las próximas horas, sobre todo en la zona de Rumanía y el norte de Bulgaria. El cielo, en cambio, se despeja en la conca mediterránea y se mantiene el tiempo inestable en la mitad norte, con temperaturas que vuelven a recuperarse. Tornado en Italia, tormentas destructivas en Croacia. Una línea de inestabilidad que se aleja. Y en España, calor, mucho calor y sol. Mucho sol los próximos días. Buenas noches. Buenas noches.